¿A quién escribiste Quieres ser mi amante? ¿Quieres saber el nombre también? Bueno, eso depende de ti. Fue un amor muy bonito, un amor argentino que tuve. Y me lo llevé a España, además. Y además contesto que sí, o sea que fue una experiencia bonita. Sobre todo por eso, porque fue positiva y al final pues tuvo incluso un final feliz, porque después de haber terminado el amor, seguimos manteniendo una amistad preciosa. ¿Cuánto tiempo durecemos? El suficiente para conocernos y hoy en día mantener esa llama encendida. ¿Pero quieres ser mi amante? Es una canción que representa mucho para ti. ¿Por qué es así? Sobre todo aquí en este país. Gracias a Dios con esa canción se me abrieron las puertas de México, cosa que yo no entendía. Y que estuve luchando muchos años para conseguir, más que años, muchos viajes. Hasta el quinto viaje, la gente pues no me aceptó de manera, digamos, masiva, ¿no? Venía, actuaba en una sala de fiestas para 15, 20 personas, de todos amigos además, gracias a Dios. Otra vez lo intenté, otra vez, otra vez. Y de repente quiero ser mi amante y ¡bum! Y a partir de ese momento, en el cual yo ya estaba desesperado, diciendo, ¿pero qué pasa? Pero si mis canciones están hechas como, vamos, el tipo de sentimientos que yo escribía y los sentimientos de este país pues tenían mucho en común. Hasta que no llegó, ¿quieres ser mi amante? Pero menos mal que llegó. Y ahí está.